Para hablar de turnos, tenemos que empezar hablando del turno que posee la Policía Nacional y que, como sabréis, es un turno reciente. En este turno no se tienen que realizar dobletes, se dispone de un libre amplio, nos permite visitar a nuestra familia si estamos destinados lejos y las horas anuales vienen siendo aproximadamente unas 1.600 horas. Uno de los turnos que ha puesto en práctica la Guardia Civil como prueba es el de la Unidad de Seguridad de Batalla de Salado. En este turno, aunque parece similar al de la Policía Nacional, tiene diferencias importantes. Existen dobletes y los descansos son más cortos que el de la Policía Nacional. A mayores terminamos haciendo más horas, 152 horas por año, lo que supone que cada 10 años casi trabajemos un año más que la Policía Nacional. También se ha puesto en práctica el turno del centro penitenciario en Madrid de Alcalá. Este turno tiene una cadencia muy, muy larga, como podéis apreciar. Tiene numerosos dobletes durante esa cadencia y los descansos siguen siendo muy cortos. Las horas siguen estando por encima que las de la Policía Nacional, originando que trabajemos casi un año más de trabajo que un Policía Nacional cada 10 años. Otro de los turnos puestos a prueba es el que se desarrolla en el aeropuerto de Barcelona. Se trata de un turno que obliga a trabajar numerosos días, aunque cuenta con la ventaja de que no dispone de dobletes y los descansos son más largos. Este es el turno que más se acerca en cuanto a horas a Policía Nacional, pero seguimos estando por encima que Policía Nacional en el número de horas a realizar, además de tener que trabajar más días seguidos. El siguiente turno que explicaremos es el relacionado con el estacamiento de tráfico de Madrid. Es el peor turno de todos, como podréis ver más adelante. Se trata de una cadencia nuevamente muy larga, sin orden alguno, que existe con constantes dobletes, descansos más cortos y las horas trabajadas son muy superiores a la Policía. Hasta 208 horas más por año, lo que supone más de un año de trabajo cada 10 años. Finalmente, tenemos la cadencia que se está estudiando en el puesto de Alfafar, en Valencia. Es una cadencia similar a la de la Policía Nacional, pero existen dos dobletes por turno y tiene la misma duración que el descanso de la Policía. Finalmente, se hacen más horas al año que Policía Nacional y casi un año de trabajo más cada 10 años. Nuevamente, estamos peor que Policía. Si observamos la siguiente tabla comparativa, podremos ver que nuevamente la Guardia Civil se ríe y abusa de los guardias civiles. Seguimos siendo el cuerpo policial que menos cobra, pero el que más horas trabaja, especialmente en el caso de tráfico de Madrid. Centrándonos en el destacamento de tráfico, podremos observar que al año hay que realizar 1.950 horas, descontando de 14 festivos, 1.845. Las horas que realizan en tráfico son 1.808, con lo cual la diferencia es de 37 horas. Esto quiere decir que la Guardia Civil solo tiene en cuenta 5 días singularizados para calcular la jornada laboral. Está muy bien que nuestro director salga a defendernos cuando dice que cobramos poco. Pero estaría mejor que lo que tiene posibilidad de solucionar, lo solucionase. Gracias. 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 Gracias.